Muy buenas a todos chicos y chicas, Moskimer 1 habla y estamos aquí con Fenix Raid Ace Eternate y bueno vamos a empezar ya con este capitulito que va a ser pues de esto. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno... ¿Qué? No me hubiera dado a ver... Ya. No. Está hecho. Ya. No. 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 Pues bien, ¡pues bien, vosotros! Uy si, pero si... ¡coño! Ahora. Pero si, te lo prometes. No tengo seguro. Pero si, me has dicho que no te voy a ir drown yo. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!! Hablando de instintos policiales... La víctima, el Sr. Goodman, también el inspector, ¿no? Sí, pero él era como un queso fresco. ¿Un queso fresco? ¿Vas a este momento? No se lo has visto porque es un avance... ¡Tú sabes, que hay! ¡Hasta la próxima! ¡No se puso esto! Hace 2 años. ¡Ya, buen día, no que sea! Hace 3 años después, el planeta te puede dar una de las formas! ¡No se puede dar para poder ir a la escalera! ¿De qué tal? ¡Hace 3 años! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Protesto! 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 ¡Suscríbete al canal! No olvides dejar que nos guste. ¡Te logramos! El cuchillo que estaba en el maletero del señor Edgeworth. En su testimonio afirmó que Lannascape planeó este asesinato y que por eso llevó esos guantes especiales. Es una conclusión lógica, los guantes son señal de premeditación. Sin embargo, ¿por qué entonces no había preparado lo más importante, el arma del crimen? Este cuchillo estaba en el maletero por casualidad. Damas y caballeros, si alguien planea un crimen, ¡no olvide el arma! Efectivamente, efectivamente. ¿Mi hermana está casi libre? No. Pero bueno. Right, creo que su próximo almuerzo será sopa de excusas. ¿Que qué? Espero que no haya pensado que ahora el viento sopla a su favor. No por este detalle paladí. Pero esto hace añicos la teoría de la premeditación. Bah, a la acusación le da lo mismo si el hecho fue premeditado o no. A la única que parece importante es a la dueña de ese restaurante. La acusada Lana Sky asesinó a un inspector con un cuchillo. Esa es la única cosa que la acusación necesita demostrar. Nada más. Muy bien, señor fiscal. Supongo que se creerá muy distinto. Pero sabe perfectamente que ella planeó el asesinato. Fue todo planeado. Si no, ¿por qué iba a llevar? Bueno. Creo que me gustaría volver a oír su testimonio. Pero, por favor, cuéntenos lo que vio, no lo que pensó. ¿Cómo se atreve? No subestime mi capacidad de deducción. Francamente. Razonamiento de Angel. Lana Sky tenía intención de asesinar al inspector Goodbar. Por eso hizo que la víctima acudiera a la oficina del fiscal. Estoy seguro de que la fiscal general tenía alguna deuda que saldar con la víctima. Ninguna otra cosa podría haberla impulsado a clavar el cuchillo una y otra vez. La víctima abandonó el departamento de policía para acudir a la cita en la oficina del fiscal. Ahora vengo, chicos. Vale, chicos. Ya estoy aquí otra vez. Que me han vuelto a llamar. En el anterior episodio me llamaron y en este también. ¡Joder! Me van a dejar grabar, ¿eh? Eh... Bueno. Parece algo bastante premeditado, ¿no? Entonces, si pide una pizza, ¿quiere decir que planeó matar al repartidor? ¡Jejejeje! Muy buena deducción. Razonamiento de Angel. Interrogatorio. Lana Sky tenía intención de asesinar al inspector Guzman. Por eso hizo que la víctima acudiera a la oficina del fiscal. Estoy seguro de que... Ah, bueno, espera. Esto ya lo has dicho antes. ¡Qué cojones! Es que, como ha habido la pausa esa y está como media hora afuera... Pues... Jejeje. Vamos a decir que no me acuerdo ni de lo que he hecho. Ninguna otra cosa podría haberle impulsado a clavar el cuchillo una y otra vez. Aquí cogemos y ponemos el informe. ¡Protesto! ¡Protesto! No sé si me busco. Dime pinta de… De… Una herida. Su fulot rojo de la marca escapa parecida sangre. era todo tan irreal. Aquí presionamos. Perdonad si notáis que me limpio la nariz o que algo, es que estoy bastante arreglado el corso del masquipado, por lo que decía el masquipado me da igual, como queréis llamarlo. ¡Protesto! 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 Protesto! Protesto! ¡Protesto! ¡Protesto! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.